Después de unos meses de vacaciones, el Teatro Circo abre el telón con una programación especial de feria. Día 8 de septiembre, Albacete 1375, un viaje histórico, musical y como no podía ser de otra forma, humorístico. Su director, el albaceteño Juan Macifuentes. Junto a Víctor Perona intentan explicar el carácter albaceteño. Les invitan a deambular por esta peculiar tierra y por sus gentes. La historia comienza el día de la independencia de la Villa de Chinchilla y solo les digo que hasta la llegada del Erosquí tiene espacio en este divertido espectáculo. ¿Y él no recordará nada? Que no verza nada. Es la gracia de esta droga que tiene efectos pues como almésicos. 9 y 10 de septiembre. Desternillante, irónica y atrevida. Así han descrito a Burundanga. Le avalan seis temporadas ininterrumpidas en Madrid. Además, su director seguro que le suena albaceteño y pregonero de la Feria Este 2018, Gabriel Olivares. Sobre el escenario, la historia del final de la banda terrorista ETA. Comedia de enredo y humor con un toque albaceteño. Burundanga. Eres el mejor de los peores, a lo mejor. Día 11. Obra de Dios. El Señor del Universo, creador del cielo y de la tierra, llega al teatro para reescribir sus diez mandamientos. Espectáculo protagonizado por Mariano Peña. Todas las respuestas a esas preguntas que nos hacemos desde el comienzo de la humanidad. Dicen, es la auténtica historia jamás contada. 12 de septiembre. Turno para Melanie Olivares, Gorka Ochoa, Kitty Mamber e Inés Sánchez. Juntos es una fabulosa comedia que encandiló al público francés. Complejas relaciones familiares que se tambalean, arrastrando a todos a una espiral de ternura, ironía y mucho humor. ¡Suscríbete!